La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, explicó que hasta ahora ningún nicaragüense se ha acercado al gobierno para buscar ayuda. El compañero embajador Francisco Campbell, nuestros consulados en la Florida, Nueva York, Washington, California, Texas, han estado y están a disposición de nuestros con nacionales para trabajar juntos. El gobierno de Nicaragua sustuvo que hasta ahora no cuenta con información oficial sobre la situación de los ciudadanos nicaragüenses en Estados Unidos. De acuerdo con Murillo, es posible que los nicaragüenses en el país norteamericano ya tengan una situación migratoria diferente, hayan regresado a Nicaragua o estén en otro país. Esos hermanos y hermanas cuentan con su gobierno, cuentan con nosotros y pueden contactarnos en cualquier momento para contribuir a que sus planes, esos planes que deben estar preparando para los próximos meses, a contribuir a que esos planes se puedan realizar según sus propósitos. La vicepresidenta de Nicaragua agregó que hasta ahora ningún nicaragüense ha solicitado formal atención por el fin del TPS. Este 6 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos anunció el fin del TPS para Nicaragua, que será efectivo el 5 de enero de 2019. Son más de 5.000 los nicaragüenses afectados por el fin del estatus de protección temporal.